¿Cómo trasladar las medidas de un rostro, de una foto, al papel? Sobre la foto, con una regla, vamos a buscar establecer los diferentes ejes. En primer lugar, la línea central de la cara, el eje vertical. Luego, los ejes principales, línea de las cejas, buscando puntos de unión entre las cejas, base de la nariz. Mentón. Línea de los ojos. Línea del cabello. Cúspide de la cabeza. Línea de la boca. Surco mento labial. Ya teniendo estos ejes y medidas, los vamos a trasladar al papel. Estamos trabajando con una foto y un papel del mismo porte. En este caso, un papel tamaño carta. Ahora, traslado los ejes al papel sobre el cual voy a hacer el dibujo. Cúspide de la cabeza. Línea del cabello. Línea de las cejas. Línea de los ojos. Línea de los ojos. Base de la nariz. Boca. Surco mento labial. Este punto es muy importante. Muchos principiantes olvidan. Ubicar el surco mento labial. Y mentón. Ahora, trazo la línea central, el eje de simetría, en mi papel. Esta línea central, este eje de simetría, va a ser el eje estructurador de mi dibujo. En torno del cual voy a ir construyendo la simetría del rostro. Así, tomando el eje central, la línea central como referencia, voy midiendo la anchura de la cara en su parte más amplia, que es la de los pómulos. Mido, que tiene unos 12 centímetros aproximadamente de anchura ahí la cara, y traslado esa medida. Luego, a la altura del surco mento labial, mido la anchura de la mandíbula. Me da unos 10 centímetros ahí, traslado. Mido la anchura de la frente. Cálculo ahí y traslado esa anchura. Ya con esas referencias puedo ir contorneando la silueta de la cara. Estiré prácticamente haciendo como un juego de unir puntos. Y ahí tengo la silueta de la cara. El resto lo hago a mano alzada, a ojo. La silueta del cabello. Para las partes internas vuelvo a medir la anchura de la nariz. Ahí ubico las orejas. Me fijo. Aquí están alineadas. Están en esta foto, un poco por debajo de la línea de las cejas. Por debajo de la base de la nariz. Todo esto depende de la perspectiva. Si la foto está tomada un poco desde abajo del modelo. Mido el espacio de separación entre los ojos, la anchura de la nariz. Y a eso también me da la referencia del tamaño de los ojos. Que por lo general, los ojos son del tamaño del espacio de separación entre los ojos. Ahí establezco la columna de la nariz. La anchura de la nariz. Que ya me da también una referencia del tamaño que va a tener cada ojo. A quien no lo haya visto, invito a ver mi tutorial de estructura, línea guía, ejes y proporciones del rostro visto de frente. Donde explico estas relaciones. Ya utilizando los ejes, voy ubicando las partes, montando esas partes sobre los ejes. Diseño la boca. Y voy recordando las ubicaciones de las partes. Las relaciones de alineación. Ahí voy definiendo mejor el hueso del pómulo, músculo de la mejilla. El hueso de la mandíbula. Voy buscando la descripción anatómica. Voy pasando de una forma simple a una forma más compleja, más orgánica. Sobre la línea del ojo voy diseñando el párpado superior. Recuerden que tracé el ojo, la línea del ojo, tomando como referencia los ángulos del ojo. El lagrimal al ángulo opuesto. Por lo tanto, la línea del ojo atraviesa el medio del ojo. Primero presento el párpado superior, el hueso de la pupila y luego el párpado inferior. El párpado superior casi como una curva y el inferior como una onda que se genera en función del lagrimal. Agregó detalles. Este tutorial es solo de la presentación de la base, de los contornos de la figura, la cara. Entre el medio de un ojo y el medio del otro tengo el metón. Sigo ajustando la forma. Pómbulo, mejilla. Vuelvo a sugerir ver mi tutorial línea guía, estructura, ejes y proporciones. El rostro visto de frente. Para entender esta parte descriptiva de los contornos. Sigo describiendo las orejas. Estoy haciendo todo esto con un lápiz HB bien afilado. Un lápiz preferentemente gris, puede ser un lápiz H. Sigo agregando detalles. El cabello. En este tutorial solo muestro la base. Les recuerdo que el método de dibujo es ir de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto, de lo suave a lo intenso, de lo transparente a lo opaco, de lo despojado a lo detallado, paso a paso, capa a capa. En las primeras capas puede no parecerse mucho el personaje, pero en las capas sucesivas vamos ajustando formas y detalles para ir aproximándonos al modelo definitivo. Ubico el cuello tomando como referencia el costado exterior del ojo, de cada ojo. Detalles de los párpados. Detalles de los párpados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!